¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Nos encontramos en Guadalquiza Gasolinera Yerena Somos Tecnocon, somos Tecnocon Acabamos de instalar un autolavado de tres pistas Con cepillos espumosos La publicidad para la inauguración Aspiradora industrial de dos motores Cajas monederas Inteligentes reportes Aplicación celular para administración desde cualquier parte del mundo Cajas de acero inoxidable Vasos de acero inoxidable Maquinaria industrial Bombas de cuatro caballos, dos mil doscientos PSI Cepillos espumosos Este cliente solicitó un brazo Y un cepillo espumoso También podemos colocar dos brazos giratorios para el cepillo espumoso Bueno aquí vamos a hacer una demostración Saltamos la moneda Y vamos a darle Agua Con champú Anqueción Parca el tiempo en forma reducida Dos mil doscientos PSI Parca el tiempo en forma reducida Sistema giratorio de treseses documentos Una correctura de 160 grados Agua colchambul A Quinta 2 miel doscientos PSI Paso Dos mil doscientos PSI Sistema giratoria de 360 grados Deja monedera en acero inoxidable de última generación, recibe monedas de todo tipo, tiempos totalmente programables, monedas de 50 centavos ecuatorianas, americanas, de un dólar de 25 centavos, puede acumular valores también. Envía reportes de dinero ingresado a una aplicación celular, aplicación realizada por Tecnocon. De promoción para este mes, la aplicación va totalmente gratuita. Ok, presionamos el botón de cepillo. Esto es una buena buena, señores. Esto es una buena buena. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.